Gente, hoy nos encontramos acá a las afueras de una academia y pues hemos venido a mirar nada más en sí. Vemos a gran cantidad de alumnos, futuros ingresantes a la Universidad Nacional de Terjillo aunque algunos aquí suelen irse a otras universidades como por ejemplo la Universidad Privada de Tener o Resgo, la Universidad César Viejo que también suelen ser destino de esta academia porque si tienes unos 500 postulantes o 500 alumnos no significa que los 500 alumnos van a ingresar, ¿sabes? Mira, de los 500 solamente hay 20 vacantes, entonces 20 van a ingresar nada más pero esos 20 no son solo de esta academia sino que se divide o bueno, no se divide, ¿no? Solo una parte es de aquí. Entonces la gran cantidad de postulantes tiene que saber que es muy importante que no descuiden ni un minuto de su preparación porque al descuidar un minuto de su preparación pues estarían cometiendo el error, ¿ya? de dejar que el otro avance antes de tú así que a estudiar muchachos, a prepararse muy bien y a seguir hacia adelante El día de hoy no hay sorteo de libros porque acá creo que me van a regalar libros a mí no hay sorteo de libros, no hay compendio tampoco lo único que podemos dar creo son seminarios gratis que pronto también se va a activar para los seminarios totalmente gratuitos, gente Gracias por ver el video. Gracias. Gracias.